¿Qué onda? Pues ahora es domingo 8 de julio y es el día que Manuel Rivera va a hacer su reunión, allá por 5 de febrero acompáñenme que ahorita vamos a ir para allá me voy a ir con José GTI ahorita voy a llegar a su casa y les vamos a grabar tantito cámara banda, saludos ¿Qué onda banda? Pues aquí ya viene llegando la casa de este cabrón de José pero estoy topito que no me abre lo más seguro que ya me haya dejado la verga llegamos a las 2 son las 2.15 y no se ven señales de él, creo que ya me dejó pues vamos a sacarle para allá para la reunión, allá a ver si lo veo este cabrón, ahí me lo topo a ver qué onda, ahí los guacho banda aquí ya venimos llegando banda, ahí con la reunión de con el Manuel, y pues la neta hay un pinche cagadero ahorita los voy a mostrar bien los voy a grabar todo bien, ¿qué pedo? ya para que guachen el desmadre que hay la reunión de con el desmadre que hay ya para que guay el desmadre que hay ya para que guay el desmadre que hay ya para que guay el desmadre que hay ¡Vamos! 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 Cambio de planes, carnales. Lo que pasa es que yo ya estaba ahí con Manuel en la convivencia. Ahí en el pinche desvergue. Y este... pues yo me llevé la moto de pista. Y ya pues llegó mi camarada José. Y pues ya estaba contorno con ellos. Y pues se acercaba la raza ahí con él. Y pues ahí me empezaron a preguntar a mí por mi carro. Oye, wey, ¿tu carro qué onda? Y pues me preguntó. ¿Vale a raza? Y ya todos. No, pues te lo hubieras traído. Y ya dije, no, pues ni pedo. Y ya me dice José. ¿Sabes qué, wey? Pues tráetelo una vez, hombre. Todo el mundo tarda mucho. Y ya dije, no, pues chingue a su madre, pues. Deja, voy. Y ya lo que hice. Pues ya agarré mi moto. Ya ahí vengo a la casa en putiza. Ya por el pinche carro. Ya voy en camino para allá. Ya pues ahorita ya estando... Les grabo a ver qué pedo. Ahí los guacho. Lempre está así. Pero pero no sé que tienes succeder podía estar ahí. Y de puesiero a la comida. Seleva una ventaja. Todos ellos todos vol gehían a laommt. En fin de enero se está quebranan ustedes, nos vamos porque ya la patrulla ya empezaron a marcar las que están acelerando se están almascucia al galeón el puchito es de gato vamos a regalar 5 playeras, vamos a regalar una punida para alguno de sus coches 6 renderadas y una pintura de caliper pues listo banda ya venimos de regreso de ahí del cortorreo con el Juan Manuel Rivera con mi compita José, con mi calica ahí estaban varios youtubers, esta muchacha como se llama, Yeo, algo así, me parece que es del DF otro camarada, vi varios youtubers ahí, la neta muy buena convivencia, muy buen cotorreo la verdad yo no me iba a llevar el carro pero pues ya la gente me empezó a preguntar por él por eso opté por llevármelo, regresarme en la moto y ir por el carro y la neta no me arrepiento porque la verdad nos aventamos un cotorreo muy chido espero les haya gustado el video ahí si pueden regalarme un like, dejen su comentario que tal les pareció y si pueden suscribirse pues mucho mejor y pues les mando saludos a todos, la banda que me ubicó ahí, los que me saludaron mucha banda que me reconoció, más que nada pues, se me hizo chido pues ahí están carnales, ahí los guacho y les mando saludos a todos, bye